Te invitamos a descubrir el país artesanal a través de las rutas que delicadamente ha construido artesanías de Colombia para ti. Descubre, de la mano de los sorpresanos que componen este mapa, una Colombia distinta, cargada de historias de familia, legados y tradiciones que se conservan intactas, gracias a las manos de todos estos hombres y mujeres que han hecho de la artesanía su vida. Es una oportunidad para sumergirte en nuevos paisajes urdidos por la maestría de estas manos artesanas y ver cómo se tejen los relatos en los objetos que más nos gustan. Cómo se extraen las materias primas para hacer las artesanías y luego ser testigo de su hechura de principio a fin. Acá podrás navegar de distintas maneras. Puedes ir a una región que te llame la atención y allí dejarte llevar de nuestra mano por los municipios en donde están los mejores artesanos y visitarlos. El mapa está compuesto de una descripción de las rutas que te proponemos, con un itinerario que te invita a seguir los pasos de los artesanos. De cada uno de ellos está su historia, escrita y narrada, como Abrebocas para que te entusiasme conocerlos en sus talleres. Te estaremos contando de la actualidad artesanal del país, de sus ferias y fiestas, para que programes tu viaje de acuerdo a ese calendario. Descubre un nuevo país en Colombia Artesanal. Gracias.